Ane me ayudó a conseguir trabajo en Four Seasons Costa Rica como encargada de habitaciones temporales. La plataforma de Ane CR me ayudó a conseguir un empleo en Edwards. Soy graduada de Lina en panadería y Ane me ayudó a conseguir trabajo. Gracias a ellos estoy aquí trabajando en Prisma. Como reclutador me parece que Sencilla es la mejor descripción para la herramienta de Ane ya que le permite a las personas poner toda su información en la misma herramienta y después nosotros como reclutadores poder emparejar las necesidades de ellos con las necesidades nuestras de los puestos en los que estamos buscando personal. El conflicto que nosotros tenemos como empresa de poder buscar el talento es más que todo a base de datos. Ver las personas que de verdad quieren conocer y quieren entrar a una empresa. Entonces las facilidades que nos dan es eso. Tener esa base de datos y tener a las personas que de verdad quieren trabajar con nosotros y nos dan esa herramienta para poder contratar a esas personas que necesitamos. Uno de los efectos que más nos ha causado impacto es poder contratar personal calificado tanto en las áreas como de carnicería, panadería y otras donde se requieren habilidades técnicas y así poder generar carreras de por vida para las personas de la comunidad. Los efectos que ha traído Ane a mi vida han sido muchos porque he ayudado a mi familia, a mis hijos a suplentar las necesidades básicas más que todo en la economía. Uno de los mayores retos cuando se busca trabajo siendo una persona joven es la falta de experiencia y la plataforma de AneCR me ayudó porque pese a esa falta de experiencia me ayudó a colocarme en un trabajo estable. Considero que la plataforma Ane es eficiente porque te mantiene visible al perfil de la empresa y porque se puede mantener un contacto directo con el reclutador. En Ane.cr si encontras porque se preocupan por vos, se preocupan por tu empresa y se preocupan por la persona que necesita tu empresa. En Ane si encontras porque es una plataforma muy rápido para conseguir trabajo, muy fácil para subir tu currículo vitae y están ellos siempre pendientes de los correos y ellos mismos te envían correos para que tú puedas ver si aplicas a la vacante. En Ane.cr si encontras los candidatos necesarios ya que la herramienta tiene disponibilidad para que personas de todo el país puedan poner su información personal y así hacer match con las necesidades de nosotros como empresa. En Ane si encontras porque es una plataforma donde encuentras los perfiles requeridos para cada empresa. Asimismo es fácil de utilizar y se pueden publicar las posiciones en cualquier momento. En Ane.cr si encontras porque es una plataforma útil, segura y eficaz para conectar con grandes empresas. En Ane.cr si.